Que burras aqui vamos a volver a jugar a este juego Oh hello Yo me llamo Eric Pero me dicen el El esqueleto El esqueleto humano Oh what the fuck Oh que atrapa Y ahora Vamos a ver aqui Algo me dice que alguien me va a volar aqui Fuck No me voy a querer regresar aqui otra vez I mean Otra vez Shit Shit Oh shit Ah lo sabia Un poco mas de esta próxima verde Que ya no hay mas Y vemos que hay aqui Nada Perfecto por esto Nunca pensé que iba a llegar aqui tan rapido Pero Oh shit Pero bueno Un poquito mas Ok What the fuck Quien esta Quien anda ahi Ah Todo silencio no Ok Bye Entonces Pensé que el gato me iba a hablar Oh fuck Un momento He visto esta casa antes Yo tambien No he estado aqui antes No he estado aqui antes Pero Ni yo pero Jeje No te haria estar O sea puedo pasar el arbusto asi por nomas Fuck Nada Creo que hay una llave en un arbol Creo que no estoy tan seguro Oh se no gana Oh 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 Nada por aqui Hay nada por aqui Y nada por aqui tambien Oh Como que no Oh No hay nada por aqui tambien Oh No hay nada por aquí Esa me asusto Creo que había una llave en un arbol Acá No seara eso que esta ahi Ya se No, no es ah no que no ah no ya oh fuck ya te lo hubieras grande necesito ya armar de esas cosas oh 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 ya está todo cargado bueno lo bueno es que ya tengo 6 balas oh 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 10.000 que bien no habrá nada más oh oh no parece que no puedo subirme aquí no no puedo como de que no un montón de cosas aquí no hay nada 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 oh quiero ver una cosa oh ok hay que presionar x varias veces para que el vuelva a correr otra vez aunque creo que ahora si ya no hay nada aunque ya no podemos ir entonces es una mansión no una casa ah hello hello hey 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 ok yo creo que agarre eso para agarrar 4 sí que bien ah ee 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 y ee 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 vamos a ver que podemos hacer que es esto policía oh shit yeah yo también lo sabía pero ahorita a ver que hay que y acá ahorita lo voy a usar voy a usar esto aquí vamos a ver que hay acá a que bien que me queden aquí es donde dan mucho no no esto se me gustaría agarrar o esto no lo voy a usar esto y esto lo voy a usar después para la mujer contra la mujer de araña con laura laura pausini nadie es laura sin censura es el que decía 3.000 no 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 ¡Suscríbete al canal!